Tienes que entrenar, hijo, vas a perder. Tienes que entrenar. Claro, tiene que ver mucho con la destreza física, vos. Lo tuyo no es la destreza. Es que ya me están tirando a la baja. No, no, si lo digo bien. Paren, paren, de a una. Porque en el hotel no te salva la gente. Ahí es sí o sí de estresa física, sonaste si no ganás. Sí, bueno. Sí, ahí no te queda otra. Para mí tienen que abrir un teléfono en el hotel, si no, no tiene sentido. Dejaría de ser el hotel de los famosos, no quieras cambiar todo. Ya estaría casi grabado, así que es imposible, nos llegamos para nada. Ya está, dijo Muscari, es lo de Mirta que en enero, con Juana que en enero ya empieza. Así que a poco. Es una lástima porque como que no tiene mucha gracia tampoco. Para el que no tiene destreza física, chau, no ganas. Claro, no vayas al hotel de los famosos, querida. Es con destreza física. Más tipo combate, ¿no? Matilda duró un montón de tiempo, ¿eh? Porque salió, volvió a entrar. Claro, bueno. Hay que ver qué onda. Raro, a mí no me gusta mucho cuando salen y vuelven a entrar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es un galiti diferente, es otra cosa. No, porque ya entran con mucha información de afuera. Bueno, ahora en Gran Hermano, ¿vos no contaste que van a entrar nuevos? Sí. Ángel lo contó. Ah, bueno, Ángel. Yo le conté una persona de las... Porque tienen los suplentes que entrarían tres y tres de los que estaban que no sabemos todavía. ¿Vos sabés, tenés información de cómo van a resolver la votación? Porque es ahora, es inminente. Ni ellos saben todavía. Yo se los pregunté en la entrevista, me dijeron los tres que los tres están con ganas de entrar. Todos quieren voltear. Todos quieren por entrar, pero que ni ellos saben. Pero tampoco Telefel les dice algo. No, Adán, sigan tu vida, normal que ya te van a enterar. Claro, entran con mucha ventaja. Exacto. Toda la info de afuera, ¿sabes qué tiene que decir? Corrige los errores que cometió. Sí, lo contamina. No está bueno. No, no está bueno. Bueno, pero tiene que ser estirar. Bueno, pero siempre es nuevo también tiene información. Siempre es fácil. Estamos todos hablando de esto. Otra de las cosas que me llamó la atención, Martina, cuando le preguntaste si estabas dedicándose de nuevo a la docencia, ¿se acuerdan de la profesora de Educación Física? Sí. De vez en cuando, digo. Sí, cuando me pinta. Es rarísimo. Pero ¿qué quiere decir, médico? Debe dar clases personalizadas. Claro. Pero que se pinta. Y claro, nunca contrataron a veces un profesor un mes. Generalmente, sí, pero vos dejas al profesor, no al profesor a vos. A mí el profesor no me dice mañana te entreno si me pinta. No, pero a mí me ha pasado de contratar por ahí una vez que me aprendo la rutina, por ahí dejo y hago un tiempo solo y después vuelvo. Ah, sos viva, lo dejas sin trabajo al tito. Pero para ver, el personal trainer, que es lo que va. Para mí, cuando él le dijo docencia, yo entendí más clases, colegios, porque ella no era personal trainer. Y capaz que es reemplazo. Ella tuvo problemas en el colegio de Tigre, donde trabajaba, tuvo denuncias. Sí, hace algunas denuncias de padres. Por eso yo le pregunté, ¿volverías a la docencia? Porque como estuvo tanto quilombo en ese colegio, me dijo, ya arranqué, dame una clase. En los gimnasios, viste, que a veces llaman. Sí, pero él le dijo en qué momento, por la tele, porque eran un montón de cosas. Cuando puedo, dijo. Dijo, si pinta. Cuando puedo. O sea, cuando vos estás en un gimnasio, yo tengo un personal trainer y me dicen, no, mirá, estoy haciendo el debate, gran hermano. Y digo, no, flaco, me busco otro. Bueno, por eso, son reemplazos. Cuando te llaman, si podés, vas y no, no. Es suplente. Tampoco la tele les está llevando mucho, chicos. Tampoco es que... Sí, no están en todos los programas. Dos veces a la semana, el debate, nada más. Dos veces a la semana, creo que van los martes y los jueves. Sí, en los programas de... A la noche. Y el otro, Holder, ¿qué hace? Trabaja. Holder no vive en Buenos Aires, él vive en Rosario. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Se peleó con la novia? No. No sé si se peleó con la novia. No, no se peleó. Martina decía como que sí, pero yo no... A mí me contaron que estuvo discutiendo antes de tu función. Ay, ¿quién te dijo? Pues yo no te dije nada. No, no se pasa que vos... ¿Estuvieron por teléfono discutiendo o no? No lo sé, puede ser, pero no lo sé. Yo que estuve al pedo... ¿Qué me mentís? Yo que estuve muy al pedo el domingo y la vi entera la entrevista. No tenía nada... ¿Cómo estoy entrevistando? Tuviste muy bien, ¿qué te voy a decir? Te tengo acá, si no te me vas a ir. Mañana... Yo una vez fui y él me entrevistó pésimo, no importa. Qué buena que era, en un momento me iba a que sea solidaridad. No, es que la verdad no puedo creer, vino Yanni desde Pilar a Capital un domingo, salió de la pileta para venir, así que hubiera agradecido toda la vida. No te vas a hacer bueno. Ni la pileta. Pará, y le pedí... Ni se mete en su pileta. No le pagué. Salí de la pileta, no me invitó un vino, no me dio de comer, me sentó ahí, me usó y me volví a mi casa y todo manejando. Y dije, ¿por qué, por qué hago estas cosas? Y a los gran hermanos le pagó. No, es que recién estaba empezando yo, no tenía presupuesto para nada. Sí, me hizo una llorada. Estaba empezando, había salido recién. Estaba empezando una de mía. Creo que casi que pagué mi entrada, miren lo que te digo. Y bueno, viste cuando empezás como que... Está bien, te dio un aventón. Sí, me ayudó, me ayudó, me ayudó. Sí, claro. Volviendo a Julder, ¿qué pasó? Qué triste. Bueno, lo que empezó en la entrevista, que estuvo bueno, cuando empezó... Martínez le tiró mucha onda, dijo que le tenía muchas ganas, que algo pasaba, dijo varias veces que él es infiel, ahondaron en todo eso. Lo tiró muchas veces en tono joda, Martina, pero... Y que está esperando que corte para darle. Para ganárselo. Sí, sí, sí. Pero se lo hacían acá. Ay, tiene ganas de verdad. No, la entrevista después te la mando de fuerte. Se lo caiga. No, es fuerte, fuerte. Es fuerte la entrevista, hay de todo. Y la novia de Julder... La novia de Julder no vino. Julder vino solo. No sabemos. Vino especialmente de Rosario a Buenos Aires para tu evento. ¿Está con la novia? Por supuesto. Está con la novia. Ah, ¿y le pagaste el viaje también? Chicos, qué son así, ustedes. No, no soy de... Sí, es verdad. Pero Mariano... No, hizo otras cosas, no sé qué hizo. Pero Mariano, ¿pensás que entre Julder y Martina puede llegar a pasar algo? Son dos chicos hermosos. Sí, no, pero no importa, porque a ella le gusta, evidentemente. Pero a él le pasa algo. Y Julder, cada vez que le tirás así la ondita, le dice, estoy de novio, estoy de novio, estoy de novio. Pero sí dijo que es infiel Martina. Martina dijo, es infiel, pero Julder dice siempre, estoy de novio. No sale de eso. Acá Julder está con su novia en Instagram. Igual eso no quiere decir nada, Fernando. Bueno, pero son fotos de hace seis horas. Te amo mi vida, no sé qué. ¿Qué, miente, chico? No, pero por ahí no está bien. Vos dijiste que Alfa miente, supuestamente. Yo no dije que miente, yo le dije que le creo a Alfa. Dije que mentía al otro. ¿Querés hablar de Wanda y de Icardi? No, miente Icardi que dice que está arreglado, la otra que no. Bueno, paren, que les quiero contar lo que puso Julder, puso. Si el repechaje de Gran Hermano es después del 26, cuenten conmigo para sacar a Agustín, a Tiago y ayudar a Alfa. Ah, porque se está por ir a Cancún de viaje, entonces él dice, si es después del 26, que yo ya regreso en... Ah, o sea que si no se queda. No, es muy fuerte. Me encanta, me encanta. Es hermoso. Está poniendo fecha la producción para que... Alfa, otra de las cosas, odiado con Tiago. Dijo, lo detesto. Alfa no lo puede ni ver a Tiago. Dice que entra y le hace la espontánea. ¿Por qué? Que es lo único, que no le gusta el personaje porque apela a la lástima. ¿Eso que pasó en la pileta? No, no, yo lo voy a dejar de ver. Perdón, Julder dijo que no le gustó que haya tenido relaciones en el baño porque dejó como todos los pescaditos por ahí. Sí, pero peor la pileta. ¿Vieron la imagen? Para, 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 déjame terminar. ¿Dijo pescaditos? Lo dijo. ¿Pescaditos en el baño? Sí, sí, por ahí. Bueno, igual si no le gustó lo del baño, contalo lo de la pileta. Lo de la pileta se espantó. Hoy vi una imagen de Tiago vestido con el pantalón bajo un culito, arriba de Daniela que estaba como en el escalón donde no te hundís de la pileta. Bueno, en posición de estar teniendo... Pero pará, ¿vos viste la gala ayer? Esto pasó en vivo, terminó. Y en un momento festejo quién se tira la pileta, dicen chiste. Tiago se tira de la alegría. Bueno, ahí va Daniela, se sacó el micrófono. Y todos se quedaron sorprendidos porque nadie esperaba que pasara esa escena. Telefe estaba terminando con el programa y empezaron. Sí, así fue. Bueno, nada, y el resto no se... Es que ellos sabían que estaban en vivo, entonces dijeron, vamos a hacer un poco más de show. ¿Puedo decir que salen? ¿Sí? Y sí. No, para mí le sale espontáneo eso. No les importa nada. Ni lo piensan, ni lo piensan. ¿Qué hace ella con las pestañas postizas cuando se tira la pileta? No, las bebés se cae de una, se va de... No se le sale. No, no sé. ¿Te gusta la pareja o no? A mí me gusta ella, me parece muy showsera, me encanta la gente showsera a mí, que da que hablar y que no se queda... Nos imaginamos que te gustan las personas con show. ¿Te parece que él la usa o que ella la usa a él? Porque hay un debate con esa pareja. En un momento, no sé por qué decían, pobre, él ya es grande. Obvio. Él es grande, él la usó la otra noche, la usó cinco veces. ¡Claro! La usó cinco veces. Bueno, se usaron mutuamente. ¿Pero vos crees que está enamorado o se gusta? No, ahí adentro estás solo. Yo ya estuve en un reality, bueno, en varios reality, estás solo, extrañás a tu familia, tus cosas. ¿Qué, por aburrimiento? Y algo tenés que hacer. Claro. Claro, aburrido. ¿Qué vas a hacer? Como no tiene nada que hacer, ¿le da? ¿Eh? El cuerpo pide. Igual es una casa muy caliente, demasiado, de las más calientes. A mí también, sí, la más. Todas le dan. Están sacados. Es un debate también el tema del sexo, ¿viste? Porque es todo adelante de todo el mundo. No, pero es una generación, sobre todo los más jovencitos, que no les importa nada, no tienen vergüenza. No, pero están demasiado desinhibidos. No, más. Tefi, adelante de todos, hacerlo es como un montón. Esa generación viene así de los más jóvenes, no les importa tanto. Pero a Julieta no lo hace y este creo que la más joven de la casa. Y bueno, por ahí se chapó a la amiga, después Justini, que vino acá, a mí me sorprende con la libertad que ella le decía a él, te llevaría un ratito al cuarto, me divierte, pero están súper desinhibidos. Súper desinhibidos. Es otra generación, chico, nosotros ya estamos viejos. Ay, pues lo decílo por vos, lo decílo vos, atrevido. Pero es la verdad, no, pero sí. Vos igual hoy debes tener un día negro, porque después el realo que Wanda le hizo a Kenis. Sí, te querés morir, ¿no? Yo tengo la misma afuera. Ah, sí. No, buena onda. ¿La seguís viendo a Wanda? No, no, hace mil años no la veo. ¿Contesta el WhatsApp? No le hablo, me la crucé en eventos. ¿Pero te hizo famoso? Yo también la hice famosa. ¿Eh? Perdón. Ay, te amo, te amo. Es verdad. Amora. ¿Te ayudó? No.